En el tema que nos ocupa, el Verde Ecologista de México reitera su compromiso con la observencia de las normas legales que establecen el procedimiento de declaración de procedencia coloquialmente conocido como desafuero. Es más que claro que la implementación del procedimiento del desafuero se cumplieron con todas y cada una de sus etapas procesales, pues se dio la participación a los actores de ese procedimiento y se llegó a un estado en el cual resultaba imposible decidir en ese momento sobre la procedencia o improcedencia del desafuero, ya que la Fiscalía de Veracruz se encuentra impedida para proceder penalmente contra el diputado del que se solicitó su desafuero, por el motivo de un amparo que le concedió un juez federal para el efecto de que no se le pudiera poner a disposición de un juez penal, por lo que resulta totalmente conforme a derecho que se aplace el dictamen, hasta en tanto el Ministerio Público puede ejercer acción penal al diputado objeto del desafuero. Por lo que esta soberanía debe respetar dicho amparo otorgado por el Poder Judicial de la Federación. Lo que debe quedar claro es que el proceso de desafuero no está concluido. Primero se debe agotar la instancia jurídica del amparo a efecto para que la Fiscalía de Veracruz tenga certeza jurídica de poder ejercer la acción penal. Una vez esto, se podrá solicitar a la Cámara de Diputados continuar con el juicio de procedencia. Esto, caballeros, es un tema 100% legal. Muchísimas gracias.